8-4 minutos de la mañana, esto es 5 minutos más y lo escuchas por la mega. Nosotros, esta semana... Ay, que me cayó tu tapabocas. Cuidado, cuidado, cuidado. Pero, este, 8-4 minutos, nosotros estamos comenzando la tercera hora. El profesor Briseño, arroba profesor Briseño, Oscar Martínez, arroba Oscar Martínez L. Semana que trae cosas interesantes. Al ser semana de flexibilización, hay algunas cosas activándose. Yo, esta es flexibilización controlada, porque es que... Este, no importa, déjalo ahí. Porque hay tipos. Hay tipos, hay toda una tipología. Hay toda una tipología. Entonces, unas barajitas de Yu-Gi-Oh, prácticamente. Tal cual, pero termina inclusive con un show de nuestro invitado, pero no es del show de lo que queremos hablar. Tenemos la fortuna de tener hoy, para conversar, de, bueno, de su nuevo sencillo y de una carrera que ha sido muy, muy interesante. Porque, desde lo que hemos podido ver, ha sido una carrera que para mí ha estado en una línea casi misteriosa, porque han habido muchas canciones sonando, pocos shows en vivo, presentaciones contadas y una cantidad de gente como desesperada por escuchar cada vez más de Nore, que está con nosotros. Nore, bienvenido a La Mega, bienvenido a Cinco Minutos Más. ¿Cómo está la cosa, Chamo? Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Gracias por, bueno, la oportunidad de hablar un poquito con ustedes acá. Un honor como siempre. Chamo, hablar de tu música. Hay algunos temas que se han hecho virales. Sabemos también tu trabajo como compositor, donde has estado trabajando con otros artistas, y donde has estado dejando tus canciones por ahí, antes inclusive de que la gente supiera que eras tú el que estaba detrás de esas canciones. ¿Cómo podríamos resumir este especie de inicio, consolidación? ¿Cómo ha sido para ti este proceso musical y las cosas que has ido viviendo? Para mí ha sido bien interesante porque, como tú lo dices, las presentaciones han sido contadas y creo que he valorado cada una de las muestras de apoyo que las personas han tenido con mi arte o con las canciones. Muchas veces he expuesto temas que ni siquiera se habían publicado antes de la firma con Universal y con After Clock. Y ha sido con la intención de que las personas decidan, en parte con mi carrera, con mis perfiles en Instagram. Yo realmente no me llevo tan bien con las redes sociales, pero me empecé a llevar mejor cuando vi que era una herramienta para que ellos decidieran qué tipo de material querían escuchar y qué tipo de cosas querían ver de mi parte como artista. Entonces, yo subía previews, subía muchos previews, cantando, componiendo, produciendo. Yo tengo un equipo de trabajo con el que hago canciones para otros artistas. Y creo que cuando has trabajado detrás del teladón para otros, aprendes muchísimo de lo que realmente quieres hacer para ti y del tipo de artista que quieres ser. En mi caso, inicié haciendo boleros, tango, bosa nova, onda nueva, merengue venezolano, música folclórica, no solamente venezolana, sino también folclor latino. Y eso me llenó de unas raíces interesantes que ahora cuando hago reggaetón o música urbana, R&B, pop, lo que sea, me llega siempre a llevar instrumentos, me llega siempre a estudiar y a armonizar las cosas de manera distinta. Y sobre todo, a estudiar el mensaje que había antes en la música, que no me hace, y respetar tampoco a mis colegas actuales, sino que también me hace... Les hago honor a ellos haciendo algo diferente. Eso que estás diciendo es bien importante con respecto a lo que te separa a ti de muchos otros artistas, que es que en la música urbana hemos visto, y de nuevo, sin respetar, pero las cosas como son. Hemos visto muchísima gente que no es músico con todas las letras que puede llevar esa palabra en un país como Venezuela, donde en cualquier casa hay un cuatro, tenemos un sistema de orquestas donde la riqueza musical de nuestro país es patente para cualquiera de nosotros. Y entonces uno se encuentra con músicos urbanos que, bueno, chévere el autotune, chévere que evidentemente hay un buen productor detrás de un tema, que le da beat, que hace que funcione. Tú has estado en esos momentos en los estudios donde sabes lo que se está haciendo. Sabes cuáles son los trucos que se están sacando del sombrero para sostener a un tipo que, bueno, que canta, pero que no es músico. Vamos a decirlo con toda la ley. No es músico y tú eres un músico integral, un músico que al haber pasado por el bolero, al haber pasado por cierta canción tradicional, sabes el valor que tiene una letra, que es una de las cosas que me llama la atención, que le prestas cuidado a que no te quedas con la rima más básica, sino que estás dispuesto a buscar ahí un juego también literario. Esta cuarentena te ha servido... Hay que entender ambos aspectos. Ajá, porque ahí viene la pregunta, que te ha servido para explorar como nuevos vínculos entre eso que quieres hacer con las letras. Tú mismo hablabas ahorita de mensajes y este tema, por ejemplo, acústico, la idea de lo acústico, como ese lugar donde el músico se abre a que lo vean como músico y no como parte de un mega espectáculo. Yo creo que es bien difícil, si no estás acostumbrado a esto, si vienes primero de la etapa de conciertos gigantes, de bailarines y todo esto, y después vas a la etapa acústica, va a ser más difícil para ti adaptarte a esta área tan vulnerable como lo es estar acústico. O sea, tú fallas en un acorde, o tocas mal, o cantas mal, y tú eres el responsable, ¿sabes? Pero ahí no se ve si eres músico o no, claro. Sí, y es importante, por lo menos lo que les decía, de entender los dos aspectos. ¿Cómo así? Yo hago música urbana no porque sea lo que está sonando actualmente y porque me toca para sonar. No, a mí me encanta la música urbana. Yo amo el reggaetón, amo la música pop, amo la música anglo, europea, todo esto, pero hay un punto muy importante, que es que lo hablaba precisamente con un par de amigos hace días, y ellos me dicen, una de esas personas me decía, ¿tú tienes más calle? O sea, cuando hablamos de calle a nivel de lenguaje actual, pues ellos dicen como que, bueno, tuve una infancia súper loca, la muerte de mi papá o cosas así en lugares muy peligrosos, digámoslo así, u hostiles, y ellos me dicen, ¿tú tienes más calle? Y has evitado que ese sea tu mensaje. Mi mensaje ha sido muchísimo el de que quiero ser compositor para que las personas me escuchen y no simplemente vender una historia de alguien que no les importa, pues yo realmente quiero que cada canción sea un mensaje diferente y que en el caso de Visa, el día que me... Ya tocaste ahorita el tema de la historia personal, es decir, todos los músicos... Es una de mis canciones favoritas. Ok. Habla de alguien que ahora las hacemos por nosotros. Un pelín de internet, de cierto internet. De cierto internet, un pelín de cierto internet. Muy bien. Sí, si quieres quita la imagen, vamos a tener que pedirle que quite la imagen para poder disfrutar del stream solamente para el audio, pero precisamente tocaste el tema de la historia personal, que este año es complicado para los artistas porque las historias personales van a ser historias íntimas, es decir, ningún artista te va a hablar a lo largo de este año de lo que vivió con una pareja en un viaje, unos cachos en un club, ¿cuál club? ¿A cuál club fuiste tú? Ningún club. Entonces, en ese viaje íntimo de este año... Bueno, si hay algo bien... Fueron varias cosas, pero si hay algo bien importante que ayer es que... Yo decía que todos los últimos años... Yo soy una persona muy sincera y digo que todos los años anteriores míos han sido malísimos, ¿sabes? Cuando digo malísimos es que, por ejemplo, me llaman para algo, no se da o se cae para todo y todo el mundo feliz. Yo decía... Hace días... Lo dije con toda la responsabilidad del mundo, le dije, qué loco que este haya sido en realidad el año que estuvo más apagado el mundo en general ha sido como el año más activo para mí por la firma o por la intención de subir muchas cosas, de publicarlas, pero creo que más allá de verlo de una forma egoísta, creo que fue porque ha favorecido también a mi arte el hecho de que mis canciones no siempre son para escuchar en una discoteca, ¿me entiendes? Entonces, si hay algo más importante más allá de que escuchen tu música y cuando están cosas, tantas cosas tan importantes pasando en el mundo, porque ese es el problema del artista que a mí no me gusta a veces que es como que hay un ego demasiado gigante y mi arte, mis canciones, mi arte, mis canciones, pero hay cosas muy importantes pasando a tu alrededor que estás ignorando y realmente no digo que ninguno de mis colegas o yo tengamos un ego que cuidar o que tengamos, sino digo que lo más importante ha sido que ese sea una manera de relajar a las personas, una manera de que la gente se ocurra, el artista tiene que ser un vocero de algo que la persona quizás no puede decir con sus palabras. Claro, nosotros estamos conversando con Nore, hoy se está, bueno, está estrenándose El Día Que Me Odies, su más reciente sencillo, nosotros vamos a retomar esta conversación, pero vamos a escuchar algo de uno de los sencillos que ya ustedes conocen y que ha estado rotando en la mega desde hace un rato, lo que vamos a escuchar es buena gente de Nore junto a Matt Hunter y Coy Cantillo, esto es Cinco Minutos Más y lo escuchas por la mega, nosotros ya regresamos para mantener la conversa con Nore. 8.17, esto es la mega y estábamos escuchando buena gente de Nore porque lo tenemos en línea y estamos conversando un poco de el escenario artístico, de dónde los artistas están y cómo están llevando adelante de formas mucho más auténticas y mucho más controladas sus carreras el trabajo de Nore que ya lo habíamos hablado, una firma con Universal que lo pone en un panorama muy muy interesante de cara a lo que va a ser su trabajo y unas canciones que son asquerosamente pegajosas y uno termina siendo víctima de yo lo recuerdo lo puedo decir me pasó en el Flips Music Fest que terminó la presentación de Nore y yo no podía dejar de cantar Crush por ejemplo fue una canción complicada complicada pero 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 que se hace muy interesante ir conociendo ahora el día que me odies tu nueva canción por dónde andas escribiendo y si sobre todo si sientes que en este momento o no sé si es algo generacional porque creo que también está pasando en comedia que la gente está entre en este disfrute privado de temas más reales es como que uy que no se den cuenta que me dolió que no se den cuenta que me despeché o sea hay como una como un disfrute privado de emociones más duras si la canción inicialmente pues tiene es irónica ya de por sí en la temática principal porque fue inspirado en un tema este que interpretaba Carlos Gardel que se llama el día que me quieras esto es todo lo contrario se llama el día que me odies porque porque él expresa todo esto en esa película que que dice todas las cosas que va a ser el día que me quieras pero realmente las relaciones no son perfectas sabes tú tienes que representarlo tampoco soy el tipo de artista que te va a hacer 10 canciones de despecho y amor tóxico porque sí porque voy a sufrir por ti o sea creo que hay hay matices hay matices pues si no es blanco y negro entonces en el caso del amor todos hemos vivido el hecho de que tu pareja de repente la quieres con la misma intensidad pero de repente la odias con la misma intensidad con la que la amas y creo que es por por lo vulnerable que estamos sabes entonces en este caso digo digo muchas cosas que que siento que compartía compartía con mi pensamiento y que y que en algún momento todos hemos pensado o sea si estás tan cansada de mí por qué no sales con alguien y lo comparas o sea todos lo hemos dicho con malas palabras ¿me entiendes? o sea por qué no sales con alguien lo comparas a mí y bueno entonces sigues quejándote ¿me entiendes? entonces es parte del expresar tu música y todo lo que hagas a tu manera honestamente pienso en que la gente si está muy amando muchísimo la música más real y de sobre todo de comunicación más directa más allá de real sino que así como ha sido como el reggaetón como decir mira me gustas y quiero bailar contigo y quizás antes en un bolero era un poema de cuatro de cuatro frases el poder decir me gustas y quiero bailar contigo pero también existe la posibilidad de que esto esto más allá de ser un defecto lo considera una virtud para todos los letristas y que tenemos que considerar en que hay cosas recatables de la música de antes para usarla ahora mismo sin perder es ser muy directo una cosa es ser muy directo pero otra cosa es carecer de gracia entonces la gracia es que aún siendo directo tengas ese giro que tiene la música y otra de las cosas que ha pasado es que la gente está escuchando música en casa con audífonos no necesariamente en el club en el local sino en la intimidad de su hogar y eso ha hecho que la gente también sea mucho más exigente con respecto a arreglos a los detalles se fija en detalles que antes no se fijaba porque escuchaba la música por encima de 40 personas gritando ¿qué te han dicho las redes? ya que tú mismo dices que las redes han sido para ti una manera de entrar en contacto con el público de la receptividad de estos últimos temas ahí me han sorprendido porque yo obviamente pasé muchos años de mi vida sobreviviendo de la calle con una guitarra y cantando en bares y todo esto entonces cuando yo agarro la etapa urbana le huyo un poquito a mi parte más musical no sé si me entiendes porque tú dices estoy cansado creo que he sido lo mismo debo evolucionar son trampas que te hace la mente de hecho eso es lo mejor de ti tú no puedes llegar y abandonar lo que tú mejor haces porque eso es lo que en lo que tienes una mejor oportunidad de destacar entonces yo me alejo un poquito de esto y yo digo no bueno tengo demasiados años sobreviviendo en la calle solo con la guitarra viviendo en la calle entonces es el momento de hacer algo distinto de meterme en baile de hacer música urbana de esta manera y tal entonces no o sea justamente cuando sacaba las canciones más sentidas con la guitarra con la producción más acústica o con mi equipo de trabajo trabajamos algo muy 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 personal y mío la gente sintió una atracción entonces ahí le damos la libertad a la gente que aprecie lo que ellos quieran y así ha sido pues también lo tengo permitido porque digo lo tengo permitido porque me gusta sentir que no hago música para yo sentirme pleno y ya que es algo muy diferente sino que más bien me gusta que las personas interactúen conmigo por las redes y la interacción ha sido muy positiva dado el caso de que yo para mí esto ya lo considero un éxito el hecho de sacar música soy cero conformista pero el hecho de nada más sacar una canción ya con una disquera y todo ese tipo de cosas y poder recibir apoyo en plataformas para mí es muy positivo y también creo que es positivo para el artista no hacerse grandes yo es mi personalidad yo considero que yo no me hago grandes expectativas sino que hago mi trabajo todos los días sabes al pie de la letra me impongo tengo iniciativa busco oportunidades y eso puede ser positivo pero la reflexión es interesante cuando justamente dices que esas cosas que trataste de ocultar en algún momento son las que han hecho que tu trabajo conecte cada vez más inclusive lo acabas de hacer acá porque me puse a googlear solamente por curiosidad porque además es casi trampa porque Nore acaba de señalar como influencia por ejemplo para el día que me odias el día que me quieras que el día que me quieras como una canción de celebración de amor no lo busqué porque me dio curiosidad la fecha es una canción de 1934 entonces cuál cuál es la posibilidad también y lo que se hace interesante que tú digas Nore al escuchar o tener como referencia musical el día que me quieras eso no llegó porque tú estabas buscando canciones románticas es decir eso ya estaba en un en un bagaje en un archivo eso ya había un archivo de donde estaba Gardel cantando el día que me quieras pero además Nore tendría que explicarle quién es Gardel a la generación hay una generación que lamentablemente hay que decirlo hay que ser el rockstar de su momento uno de los pocos que giraba por toda América Latina que cuando llegó a Venezuela fue tal la locura que Cabruja escribe una obra que se llama el día que me quieras sobre el hecho de que Gardel llegara a Venezuela y pasara por una casa caraqueña y era como si bueno básicamente Michael Jackson entrara en el cafetal y que hola puedo tomar agua y la gente volvió yo no sé si es que se queda quieto una estrella del tango y alguien que sigue sigue el Gardel fue una estrella del tango increíble y de hecho uruguayo hay una hay una hay una pequeña discusión ahí nacional con ese tipo de cosas pero es bien interesante saber que que no solamente él como como latinoamericano es mi influencia sino que soy una persona muy realista con con ese tipo de cosas o sea no tiene que gustarme porque sea venezolano no tiene que gustarme porque sea latinoamericano de hecho soy una persona que prefiere ser bien 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 honesta con 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 mis gustos pues o sea mira música que quizás de y centro tú si eres así vale tú eres demasiado frío en ese sentido pero es porque digo tu criterio es algo muy importante o sea lo que tú transmitas a la gente o lo que la gente conoce de ti la primera impresión entonces ese tipo de cosas son importantes por lo que si tú no eres honesto con lo que te gusta y con lo que no te gusta entonces es un criterio que no va a tener mucho peso con el tiempo el día que me odies ya está en la calle sabemos que tienes un show muy muy pronto va a ser un show pequeño sabiendo las condiciones específicas que estamos atravesando pero queremos que nos digas las coordenadas de este show y las coordenadas de redes sociales spotify donde la gente puede escuchar el día que me odies y además el resto del catálogo porque realmente perdón pero se van a quedar unos días unos días ahí unos días importantes y después otros días para que se les expliquen las canciones vamos a estar el 13 el 13 de febrero esta semana en PISPA aquí en en Altamira increíble la oportunidad por supuesto de estar ahí ya he estado varias oportunidades pero bueno no con las canciones ya publicadas sino antes era bajo otros términos y por todas las redes sociales como Nore N-O-R-E-H por allí en todas las redes sociales y plataformas así que gracias hermanos por la oportunidad y a todo su equipo de verdad que sí nosotros contentos de hablar contigo nosotros estamos conversando hoy con Nore de hecho acabamos despedimos la entrevista con Nore y vamos a escuchar Goxila de Famasloop y bueno gracias Nore y esperamos que nos libres de esos chicles auditivos que a veces nos atrapan de tu parte y estamos dando vueltas todo el día y yo por ti descubrí que uno tiene que leer la letra completa de algo para que se le quite el pegado es una técnica psicológica y por culpa tuya pues entonces he entrado en letras y me quedo ahí pegado por culpa tuya con el día que me odie espero que sea igual seguimos con música en la mega ya venimos gracias por ver si Gracias.